Hola, ¿qué tal? En el Día Internacional del Libro les quiero recomendar Limpia, de la escritora chilena Alia Trabuco, que cuenta cuáles son los principales desafíos que enfrentan las trabajadoras de casa particular en Chile. Es una novela muy audaz, muy emotiva. A mí me gustó muchísimo, la terminé en dos días, debo confesarlo, y dejo como un bonus track de la misma autora, Las Homicidas, que narra la historia de cuatro mujeres que han sido homicidas en distintas épocas de nuestra historia chilena. Así que ahí les dejo para que aprovechen de leer y entrar en el mundo de los sueños. Y Orana, hola a todos, les quiero comentar, yo soy el diputado Jotubiti Teao, y les quiero comentar que el libro que yo estoy leyendo se llama Hábitos Atómicos, principalmente para ponernos de acuerdo en la familia, cómo mejorar nuestros hábitos para tener una mejor vida, para alcanzar el éxito que buscamos nosotros principalmente. Y con la familia hemos hecho distintos acuerdos, este libro te enseña cómo llevarlo a cabo, y por lo tanto, créanme que me cambió la vida desde antes de conocer el libro. Hoy día lo estamos implementando y ha mejorado bastante la manera, no solo de convivir nosotros como familia, sino que también tener éxito en lo que hacemos. Se los recomiendo totalmente. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Por este día del libro, quiero hacer una recomendación de un libro que estoy leyendo y de una autora que me gusta mucho, una autora latinoamericana. El libro se llama Tesis sobre una domesticación, habla sobre el amor, la diversidad y la familia, y distintos temas que sin duda atraviesan la vida de todas las personas, y su autora es Camila Sosa, una mujer trans argentina que ha escrito, creo yo, muy buenos libros que yo los recomiendo mucho, Las Malas, Soy una tonta por quererte, libros muy muy buenos que retratan de alguna manera la vida de las personas trans a partir de temas que nos atraviesan a todas y a todos, como el amor, como la familia que ya había mencionado. Así que muy recomendado para que puedan leerlo. Hola, primero, feliz día del libro a todos esos lectores y a aquellos que leen menos, que dediquen más tiempo a la lectura, que es muy importante. Soy el diputado Cristian Lavé y mi libro favorito, que no lo estoy leyendo ahora, pero es mi favorito, es El Quijote de la Mancha. Creo que es un muy lindo libro, que es de los libros más importantes que ha tenido la humanidad. Hola, ¿cómo están? Soy el diputado Eduardo Cornejo y el día de hoy quiero hacerles una especial invitación para fomentar la lectura, sobre todo en niños, porque yo particularmente tengo un gran recuerdo. Fíjense ustedes que yo a los 10 años tuve la posibilidad de leer un libro maravilloso, Colmillo Blanco de Jack London, y eso a mí me marcó para siempre. Así que me parece muy importante fomentar la lectura, lo decía yo, sobre todo en los niños, así que para que en este día del libro fomentemos la lectura. En este día del libro quiero recomendarle dos libros. El primero de ellos es mi favorito, que es El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, y el segundo de ellos, el que estoy leyendo actualmente, que es Juan Antonio Ríos, El Presidente Olvidado de Milton Cortés, que es un libro que habla justamente del periodo presidencial de este mandatario radical que tuvo una participación muy importante en la historia de nuestro país. Dos libros para recomendarle en este día del libro. Gracias.